Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. ¿Verdad? Gracias. Gracias. ¿Verdad? Gracias. 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 ¿Verdad? Abajo está... Cristian. ¿Verdad? 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 Le pedimos que el patrimonio va a pasar por pruebas, por circunstancias difíciles, pero dejaron de ser dos para ser uno, y que ese yeso ni se moje, ni se endurezca, ni se dañe. ¿Verdad? Y que bajo la sombra de papá sabemos que todo es mejor. Que todo es posible. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Cristian, yo quiero... ¿Dónde está Alejandro? Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Alejandro, ¿dónde está? Yo quiero algo jocoso, Alejandro. ¿Cómo es que hace Cristian? ¿Cómo es que hace Cristian? No, 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 no. Tú me lo hiciste anoche, yo quiero que tú lo hagas hoy aquí. ¡Alejandro, Alejandro! Alejandro, Alejandro, Alejandro. ¿Cómo es que es? En todo caso sería para Miriam. ¡Suéltame, muchachos! Y ese era ahí una noche en la iglesia. Y entonces decían que si dejamos a Cristian, hacía el cumpleaños bajo la unción, el culto bajo la unción, y la duro de miedo bajo la unción. ¡Aleluya! Y avivamiento, él dice. ¿Verdad? ¡Aleluya! Así que Cristian, este jovencito, llegó a nuestra iglesia con muchos deseos de hacer grandes cosas para el Señor. Y le damos gracias al Señor porque, mira ahí, lo hemos visto crecer. Que así llegó otra gente a la iglesia a través de él. Porque decía un día, yo tengo que congregarme en mi iglesia. Porque mi pastora dice que hay que congregarse. Y aunque yo corra y vaya y predique y haga, tengo que congregarme. Y eso llamó la atención de otras personas y tenemos a Mercy en la iglesia. Y tenemos a Ruth como testimonio de ese testimonio de Cristian. Sabemos que hay trabajo que hacer. Hay un ministerio en estos jóvenes. Y mira, Angelique, humilde, sencilla, linda. Linda, Cristian. Linda. Aleluya. Sencilla, humilde y hermosa que se ha ganado en nuestro corazón de manera especial porque ella es bien especial. Y le damos gracias al Señor por esta unión en esta noche. Porque Dios los ha unido. Y que Dios, ¿verdad? Lo que Dios unió, el hombre no los separe. Declaramos sobre ellos victoria. Y junto a usted conmigo. Y junto con la familia de Cristo Jesús. Declaramos sobre Miriam y Cristian. Victoria hasta que sobreabundo. De victoria en victoria. Y que Dios nos lleve de gloria en gloria. Aleluya. Así que así levantamos nuestras copas. Así le damos gracias al Señor. Aleluya. Por tan hermosa ceremonia. Y que esto sea hasta que Cristo venga. Amén. Levantamos las copas. En esta noche brindamos por el matrimonio a nuestro hermano Cristian. Nuestra hermana Marielis. Y en este brindis. Le damos la gloria y la honra a Dios. Porque ciertamente en estas copas hay un líquido. Pero las copas de ellos. Está en la unción del Señor. Amén. Así que brindemos en esta noche. Salud. 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 Vamos Cristian posición. Oye como siguen instrucciones. Salud. Cristian, dije uno. Miriam. No lo ayuden, Miriam, no lo ayuden. Digo uno. Digo dos, Cristian. Y digo, oye, y digo tres, mi amor. Oye, como sabe el niño. Vamos. Bajo la unción, Cristian. No le encuentras, no le encuentras, ¿dónde estás? Cristian, mire, uno, dos y tres ya. Eso es, un aplauso. Esas manos, esas manos, que se oigan. Ahora Cristian ocupa su posición de espalda. Los solteros, los que no sean solteros, ni las niñas, las jóvenes, se pueden hinchar a un ladito, ¿amén? Porque ahorita les tocan a ustedes. Los solteritos solos. Cristian, al contar. Cristian. Eso es. Cristian, con ganas, con ganas. Bienvenido, San Cristian. Bueno, y nuestra gente, ¿me ayudan? Todos contamos. Una. Dos y... Tres. ¡Uepa! Ay, yo sabía lo que es. Volvemos. Ahora sí, ahora sí. Una. Dos. Dos. Y... Vamos a meditar un ratito. Una. Dos y... Tres. Eso es. ¡Ay, santa, mamá! ¡Oye! Tenemos el próximo. Pásale la opción. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A las jóvenes solteras. ¡Jóvenes solteras! ¡La Tama! ¡La Tama! ¿Dónde está la Tama? Las jóvenes solteras. ¿Dónde están? Las chicas damas. ¿Dónde están las chicas damas? Ilianesis. Yacir. Ilianesis. Ilianesis. Es un envidia. ¡Preparada! ¡Relax! Para. Mira. Mira. Digo una. Digo una. Digo dos. Y digo... ¿Qué les pasa? ¡Ah! Digo una, digo dos y digo tres. Oye, se están preparando, se están preparando. Una, dos y tres. Ay, Jarinez, Rosa Burgos, Rosa, lo que te esperas, Rosa, ay, Rosa. Apoyó mi nieta, gloria al nombre de Jesús. También se dijo, Cristian, gloria al nombre del Señor, los que los amo, los que abrojan también. Especialmente mi pastor, que desde pequeña dio sus pasos, a su esposa, la pastora Ada, a sus hijos, a Julieta, a todos. Y a cada uno de ustedes, gloria al nombre del Señor, que por una razón o por la otra tuvieron que la niñez. Cuando se creaba en un perifiniano, gloria al nombre de Jesús. Gracias a usted por darme este regalo tan precioso, gracias a él linda, gloria al nombre del Señor. Vivo agradecida de todas las cosas que Dios me ha dado. Sean buenas o sean malas, gloria al nombre de Jesús. Y doy gracias al Señor, a usted, por estar ahí esta noche, compartiendo la alegría y compartiendo la alegría de Cristian y de Nidia. Así que Dios me diga y yo me guarda. Amén, mi querida es el tuyo. Amén. Y esa mano, que se la oiga, ánimo, ánimo, ánimo. Ahora nos voy a pedir. Estamos en vivo, recuerden. ¿Qué cosa es? Estamos en vivo. Hay una parte muy importante en esta noche, pero vamos a darle a unos minutitos. Ahí le da ese momentito y va a poner una lucidita a fondo, amén. En lo que esto se resuelve. Y aquí ya vemos más de dos o tres adoradores, amén. Pero no importando dónde estemos, podemos levantar nuestras manitas al cielo y podemos adorar al Señor, amén. Así que vamos a empezar. En cuanto a ti, en cuanto a ti. Cuando más solo me encuentres, bonito y amén. En cuanto a ti, en cuanto a ti. En cuanto a ti, en cuanto a ti. En cuanto a ti. En cuanto a ti, en cuanto a ti. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.